De las cosas que me ha gustado dentro de mi género es fusionar también, de hecho no será tan fácil, es una fusión y cuando yo escuché la canción inmediatamente, por eso se la envié a Dali y le dije a mí me parece que esta canción puede ser una muy buena propuesta ya que la siento muy urbana, entonces navega como en tu mundo y en el mío. Creo que hicimos un buen match ahí y eso es explorar también en la música, para mí la música no tiene reglas porque finalmente nadie sabe qué ritmo estás cantando, esas cosas técnicas quizás las saben los músicos pero finalmente uno cuando escucha la música lo que hace es sentirla, vivirla, disfrutarla, gozarla, bailarla, cantarla entonces para mí pues soy amante de fusionar también mi género con otros tiempos. ¡Genial! ¡Y un saludo para Socialitex!